Música Señores, gracias por continuar esta mañana. Mi invitado del día de hoy es político. He dicho que en los últimos días voy a tener entrevistadas puramente políticas, entrevistas políticas con gente de distintos partidos. Esta es una semana que será así y la próxima entiendo que hay que dar la oportunidad a la gente que quiere dirigirse a sus posibles electores a conocerles un poco más, a saber quiénes son. Ese es nuestro intento en este trabajo y que la gente sea la que decida. La circunscripción número uno del Distrito Nacional es clave, es una circunscripción muy compleja. Este invitado nos dirá esas características que la hacen única. Él es Miguel Vázquez Peña. Miguel Vázquez Peña es candidato a diputado por el Partido Revolucionario Moderno en esta circunscripción, la central, el Distrito Nacional número uno. Y bueno, quisiera hablar, Miguel, antes que nada, que nos hables un poco de ti, de tus aspiraciones, de cómo ha sido, de qué tan difícil es. Por tus venas corre sangre política. Es bueno que se lo cuentes tú a la gente. Eres de una familia que ha tenido dirigentes políticos. Entonces, ¿cómo llegó esa inquietud para ti y cómo decidiste involucrarte y cómo ves esa conexión con la gente? Buenos días. Bueno, muy buenos días, Edith, y a la teleaudiencia. En un día como hoy, como bien menciona, de reflexión. En un día donde nosotros tenemos que reanudar compromisos y también espiritualmente reencontrarnos, también sacar un paso en ese sentido. Bueno, nosotros nos estamos presentando como candidatos a diputados por la circunscripción número uno, por nuestra casa política, el Partido Revolucionario Moderno. Hemos hecho un camino propio, si cabe el término. Pero, yéndonos a nuestro pasado, como es de este interés que lo mencionemos, nosotros venimos de una familia que ha hecho una vida política muy importante. En el caso del doctor José Francisco Peña Gómez, es mi abuelo, el padre de mi madre. Mi madre es su hija mayor, Luchi se llama. Luchi Peña. Luchi Peña, sí. Entonces, nieto de Peña Gómez. Y tu vínculo con Peña Gómez era cercano, o sea, ¿fue tu abuelo, o sea, de convivir con él, de tener contacto? Sí, realmente cuando abuelo falleció nosotros teníamos 12 años de edad apenas, pero sí, siempre estuvimos muy involucrados en el día a día con él porque él vivía a dos cuadras de nosotros, en el Quisqueya, y nosotros vivíamos ahí en el Evarito Morales y él pasaba interdiario a vernos. No importa que las ocupaciones que tenía, que eran bastas, no solo en el plano nacional, sino con su compromiso en la internacionalidad socialista y demás, pero sí nos dejaba ese ratito interdiario de pasar a ver a sus nietos. Y nosotros recordamos, sí, yo recuerdo muy bien todo lo que fue los años 90 completo, en ese transcurrir político y humanista del doctor José Francisco Peña Gómez. Tuvimos una relación de padre-hijo porque mi madre era una hija muy querida para él y nosotros que éramos los hijos de esa hija tan querida también fuimos unos nietos que gozamos de ese privilegio en el plano humano, en el plano familiar, de mucho, vamos a decir, hasta consentimiento porque para eso están los abuelos. Y si nos sentimos, me siento agradecido de la vida, de que me dio la oportunidad de conocer y de crecer bajo el alineamiento de una persona, no solo en el ámbito político, sino en el ámbito humanista, de una persona de la calidad humana del doctor José Francisco Peña Gómez. En esa relación con tu abuelo, con Peña Gómez, ¿crees que está el origen de tu interés por participar en la vida política? Mira, yo recuerdo muy bien que en una ocasión yo le estaba limpiando los zapatos a él y uno como niño que no entiende muy bien el asunto de los agayos, de los refranes, y yo le decía, bueno, zapatero a sus zapatos, porque él a su vez había sido cuando es joven, limpia botas, y él me dice, sí, eso es algo sin desperdicio, mijo, porque en ese sentido, cada quien a su cosa y los políticos a la política. Y lo recuerdo porque lo dijo un ánimo jocoso sin ningún nivel de trascendencia, ¿no verdad? Pero de ahí surge quizá la inquietud de su ejemplo de vida y de amor al prójimo, y de servirle a la gente, al dominicano de a pie, una persona que vino de escasos recursos, ¿no verdad? Un hombre que libró muchísimas batallas en el plano personal, nosotros gracias a Dios hemos tenido una suerte distinta porque nacimos en un hogar un poco más avanzado en ese sentido, mi padre que ha sido político también, pero empresario desde muy temprana edad, nos dio la oportunidad de crear un hogar distinto a la realidad que él vivió. Sí, generalmente es así porque las primeras generaciones pasan más trabajo, y un hombre que se superó como él, se supone que entonces las generaciones que vienen, digamos que tienen unas posibilidades distintas, uno le allana el camino, esa es la idea de la vida, ¿no? Allanarle el camino al que viene detrás. Sí, sí, y entonces en consonancia con ello, realmente a nosotros siempre nos inquietó eso, producto de verse en el espejo de él, de que para ello nada de eso fue una barrera, y que también en el camino tuvo manos amigas, que le ayudaron a prosperar, que le ayudaron a formarse, que le ayudaron a criarse, que le ayudaron a sobrevivir, hasta que tuvo connotación política, y ya entonces eso le permitió a él lograr quedarse en el sitial que muchos lo recuerdan, la mayoría de los dominicanos gracias a Dios lo recuerdan como una persona pro, una persona de sentimientos nobles, y una persona solidaria y de empatía con la situación del pródigo. ¿Cuál fuera, si fueras a decirle a los electores, aquellos que no te conozcan en el Distrito Nacional y que van a votar, cuáles son los motivos que tú le darías para que se sientan atraídos por ti? Tenemos una circunscripción de muchos candidatos, entonces, ¿cuál es la agenda que llevas, cuáles son los puntos fundamentales que crees que determinarán el trabajo que harías de llegar a ser diputado? Mira, realmente nosotros hemos hecho un caminar en la circunscripción muy vasto, y en ese recorrido hemos tenido asamblea con sectores de la sociedad civil, desde clubes deportivos, juntas de vecinos, pero, y ni hablar de lo que es nuestra estructura orgánica como partido, y del equipo político Baquepeña Diputado, que tiene un conocimiento, gracias a Dios, y gracias al trabajo de muchos hombres y mujeres que nos acompañan, un conocimiento bien arraigado en lo que es nuestra casa política, el Partido Revolucionario Moderno. Eso ha dado el trasto a una serie de inquietudes que nos han servido de retroalimentación para elaborar un plan legislativo, un plan de propuestas, porque nosotros creemos mucho en el tema de la política como medio de servir a la gente, pero su intención de servir no puede ir sola, tiene que ir acompañada de un plan de trabajo. Entonces, en ese sentido, nosotros hemos identificado nuestras inquietudes en más y mejores oportunidades, en más y mejor educación, en mejor salud, pero sobre todo en mejor seguridad ciudadana, y el tema de la ley de ciberseguridad, que es una tarea pendiente de la República Dominicana, que nosotros como abogados de profesión siempre hemos estado inquietos con que se convierta una realidad. Cuando hablamos de más oportunidades, de una vez nos remitimos al Banco del Emprendimiento, y nosotros le proponemos que se cree esa institución con un capital inicialmente, orgánicamente público, producto de una partida presupuestaria, pero que tenga una composición directiva 50% público y 50% privada. Lo público para evitar los rentistas y los privados, para evitar lo corruptible, lo permeable, lo que lastimosamente nosotros como país, en el manejo del erario y de la cosa pública, no hemos logrado subsanar esa tarea, deficientizarlo. Ahí hablamos de un capital de trabajo para personas que tienen una idea que puede ser convertida mañana en un bien o un servicio, una idea mercante. Hablamos de un capital de trabajo no superior a los 200 mil pesos, pero también de un acompañamiento, tanto en asesoría fiscal, en asesoría financiera, en asesoría de mercadeo, de redes sociales, que den oportunidad a dos cosas, a que esa idea de negocio o ese emprendimiento, primero garantice el retorno de ese capital para que ese banco continúe en el tiempo, pero sobre todo, sobre todo que sea una realidad que pueda cambiarle la vida a esas personas, a ese joven, a ese adulto que tiene esa inquietud pero no tiene acceso a crédito en la banca regular. Claro, es una institución que está llamada a ser parte de los parámetros y requerimientos y exigencias bancarias de todo el sector banqueable que existe en el día de hoy, pero con una connotación de emprendimiento social y por tanto tiene una característica de regulación o tendrá una característica de regulación especial. Cuando hablamos de más y mejor salud, no es un simple slogan, bueno, hablamos del médico de familia que sea una realidad ya en todos los espectros de la República Dominicana, que sea una realidad que haya un médico de familia, un médico especializado en medicina de familia por cada 2.500 habitantes. Nosotros vemos con grata sorpresa como Reino Unido tiene el 63% de su atención médica en médico de familia, pero esto representa apenas un 15% a propósito del tema de salud que estamos viviendo hoy. Esto representa para Reino Unido apenas un 15% del costo del sistema de salud. O sea, un 63% de atención por un 15%, hay una calidad del gasto inmensa y también se traduce en una calidad de vida en la ciudadanía muy oportuna. Pero no nos vamos a ir a solo Europa, sino que también esta es una figura que ha sido puesta en práctica con hechos muy positivos también en Canadá, pero también en lo que es América, perdón, en lo que es Sudamérica, que en el caso de Argentina también ha tenido mucho éxito. Es decir, que es algo que puede ser realizable en la República Dominicana, una tarea pendiente y nosotros también creemos que debe de crearse la Dirección General de Medicina Preventiva, que trace toda la política pública para encarar el dengue, para encarar situaciones futuras que puedan darse, como esta pandemia, pero que trace la política pública de promoción preventiva y con ello naturalmente, con esa creación de esa Dirección General, una mayor asignación presupuestaria en todo el sector salud para nosotros tener mejores condiciones. Más que Espeña, ¿tú has estado en alguna posición pública? No. No. ¿Y tú eres de qué carrera? Nosotros somos abogados de profesión, bueno, yo he estado en posiciones públicas de menor rango, si cabe el término, de quinto, ¿no es cierto? Sí, pero no has estado... Y estamos hablando de hace muchos años. Pero es la primera vez que aspira a un cargo electivo así, ¿ya aspiraste a...? Sí, nosotros aspiramos en el 2016. ¿Como candidato a diputado? Candidato a diputado por esta misma circunstancia y bueno, ahí salieron nuestros compañeros abogados de Farid de Raful, nosotros quedamos después de ello y... Me dice que fuera que fuera un piquito. Eran circunstancias muy adversas. Aquí nosotros como dominicanos a veces, y me incluyo naturalmente, caemos en la situación de que cuando un proceso no nos favorece, me hicieron un fraude, me la quitaron, me la arrebataron. No, los hechos están ahí. Nosotros no nos referimos sobre el particular porque lo que creemos siempre en el trabajo progresivo que pueda rendir éxito y triunfo, pero ciertamente hicimos un gran ejercicio que se plamó unos 4 mil votos que nos contaron. Y digo que no contaron porque la misma Junta Central Electoral Nueva, que sucedió a la pasada, se refirió a que un 35% de las actas de nivel C-1 diputacional no fueron llenadas en los colegios electorales en el 2016 y por tanto no fueron procesadas. Así que nosotros sí ya hemos concurrido. Sabemos naturalmente mejor ahora cómo hacer un trabajo más efectivo, cuáles son las cosas a enmendar. Vamos a hablar un poquito de eso. Vamos a hablar un poquito de eso tras la pausa porque hay quienes dicen que las elecciones se ganan el mismo día en la mesa, que los trucos están ahí, que el dinero, que hay que moverlo. Y decía el presidente de la República, lo dijo, que aquí va a ganar quien más gente mueva. Así que hago el cambio y regreso conversando con Vázquez Peña, que es candidato a diputado por el PRM, la circunscripción número uno del Distrito Nacional.